Cuatro heridos, entre ellos dos bebés, en un accidente en Villaconejos, el país. Cuatro personas, un padre y sus tres hijos, han resultado heridas de diversa consideración esta noche en un accidente registrado en la carretera de la Comunidad de Madrid M320, que enlaza Titulcia con el límite de la provincia con Toledo, a la altura del kilómetro 8, en el término municipal de Villaconejos, Madrid. En el accidente solo hay un vehículo implicado, Caunturismo, y los heridos son sus cuatro ocupantes. Por causas que se desconocen, el coche se salió de la vía y ha quedado destrozado por el violento impacto tras dar varias vueltas de campana y caer en una zona de cultivos, ha informado David García, portavoz de emergencias de la Comunidad de Madrid. Una llamada alertaba sobre las 2.242 al Centro Coordinador de Emergencias 112 de la salida de la vía del turismo, conducido por un hombre de 35 años. El equipo médico de la almohadilla Suma 112 la ha trasladado al hospital 12 de octubre. En el país, decenas de periodistas trabajan para llevarte la información más rigurosa y cumplir con su misión.